...complejo para su enseñanza en las escuelas secundarias de esta región. O sea, lo vamos a hacer para las escuelas de esta región, de gestión estatal y gestión privada, y la inquietud surge a partir de una docente que se lo va a plantear, María Ismael, de por qué tenemos la posibilidad de contar con Argenbío, que es una fundación que brindará esta capacitación. Bueno, la historia de esta capacitación parte de una solicitud de una docente de la Escuela Secundaria de Nuno Jesús, una docente que es profesora de Biología y que a pesar de su formación, ¿no es cierto?, ya siente la dificultad de más capacitación para poder transmitir mejor algo tan complejo como lo es la de tecnología. Debido a que en mi caso particular y en muchos de los profesionales relacionados tenemos también limitaciones en cuanto a poder brindar una charla a los alumnos, bueno, se nos ocurrió buscar la manera de cómo podemos ayudar a los docentes para que puedan desempeñar mejor su tarea de enseñanza. Y bueno, desde Nodo, que es el grupo del cual yo estoy trabajando, teníamos el contacto con Argenbío. Argenbío es el Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología. Bueno, uno de los proyectos que tiene atendidos es ayudar a los docentes en cómo enseñar de manera un poco más sencilla, de acuerdo a los niveles, la biotecnología, que obviamente es una parte de la tecnología que trabaja con sistemas biológicos, porque trabaja a nivel de lo que es el material genético de las plantas, de los animales o de los microorganismos. Entonces, sabiendo de este proyecto, lo que hicimos fue ofrecérselo a las escuelas, a la escuela perdón de mi Jesús, y bueno, para poder convocar y poder llegar a la mayor cantidad posible de docentes, bueno, vinimos a las colonias como inspectoras, que nos venimos todos a apoyo. Bueno, de esa manera hemos convocado y invitado a toda la región, no solamente a todas las escuelas desde el 25 de mayo, para que puedan aprovechar esta capacitación, que es totalmente gratuita, está dictada por una profesional, que es gozada en biología, es investigadora en física de la Universidad Castelar, y además es docente universitaria en la Universidad de Luján, y bueno, es un doctorado, es un tema muy interesante, digamos que tiene una trayectoria muy importante, es una de las tantas capacitadoras que es la que va a venir en esta oportunidad a la universidad.